Y para que lo bailen todas las famosas del barrio Andrita, la infamosa Chaparrita Gómez en Maryland Y todas sus famosas del barrio Por favor Báilalo, infamosa Eneida, la infamosa Inquita Y esa infamosa Mari Y escucha Y la infamosa Anachelli Y la infamosa Meli Y la infamosa Mari Paco Toski, Paco Toski Jr. presenta A la grupo Super T Rijura El ritmo De las famosas del barrio Y el líder Y el líder Super Super T Báilalo, infamosa Solesito Báilalo, infamosa Solesito Báilalo, infamosa Solesito Báilalo, infamosa Solesito Ya mira, mira, mira como baila ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!